Ella es Carrie, la perrita bailarina que lo hace al compás de los ritmos latinos. Al principio solo lo hacía en reuniones familiares y hoy la mascota es la sensación en presentaciones en Estados Unidos. Su dueño es el fotógrafo chileno José Fuentes, quien sin haberlo planeado la fue entrenando. Mira esta perrita yo la compré cuando tenía dos meses y empecé a hacer trucos con ella como una especie de juego nada más. Y a los dos años salió el baile así en forma espontánea sin haberlo planificado. Fuentes, que en la capital chilena se dedica a la producción fotográfica para proyectos publicitarios, dijo que bailar con Carrie era solamente un pasatiempo con el cual se divertía él y la familia. La verdad que no sé por qué le gusta, pero lo que pasa es que ella lo hace como una manera de jugar conmigo. Y ese es como su ritmo. Yo busqué la música adecuada a su manera de expresarse, por decirlo de una manera como de baile. El pasado fin de semana, Carrie mostró sus habilidades para el baile en la decimocuarta edición del Congreso de la Salsa de Los Ángeles. Allí mostró junto a Fuentes la rutina de baile que tienen juntos en la que sonriendo se agacha a la altura de Carrie, extiende sus manos como simulando las patas de un perro y saca la lengua al danzar con su mascota. En Estados Unidos, Carrie ha sido presentada como el animal más talentoso del mundo por el programa de televisión Animal Planet. Además, se ha presentado en los programas de David Letterman, Wendy, El Gordo y La Flaca y Don Francisco presenta. El próximo proyecto de Carrie, la perrita bailarina, será la filmación de un documental en Chile para el programa Animal Planet de Canadá.